...de un disparo en las 100 a las 10 de la mañana demasiado tiempo para una persona que se dispara y se revienta el cerebro, se produzca 3 horas o 4 horas después. No hay forma de eso. El tema es, como bien dice usted, ¿por qué le llaman al presidente a decirle eso? ¿Acaso llamaron al presidente para decirle que venga a llenar la casa de Ollantumala cuando se lo llevaron? ¿O el corte de los casos? ¿O sea, lo han podido tomar inmediatamente en la mañana en su casa, la otra mañana, o en la misma fiscalía? ¿Por qué? Porque a Keiko Fujimori, la cita y en la misma fiscalía se hacen, nos hemos ahorrado el tiempo, agarraron la misma fiscalía, porque ninguno incumplió con sus obligaciones ahí. Entonces, ese es el tema, ¿qué pasó en la grabación? ¿Quiénes son los que han estado presentes en ese momento? ¿Por qué no se paró el adelantamiento perquente criminalística y definir cómo ha sido la muerte de Alan García? ¿Se suicidó, lo mataron, se venenó, se disparó, lo disparó? ¿Sabe ellos qué pruebas había alrededor, qué elementos había alrededor? No se puede tocar nada, porque se vician las pruebas. Entonces, además, supuestamente el caso se para, el caso se paraliza en ese momento, ya no hay más casos. Pero como puedo entender que legalmente se intentan buscar pruebas que pueden involucrar terceros, entiendo, pero hubiera sido mejor que entrara criminalística, termine de hacer su trabajo en criminalística, y luego ellos siguen allanando lo que mejor les parece. Pero entran en dudas de todas las pruebas que se pueden haber manejado. Y tengo entendido que los dos se lo han hecho en la misma... Les doy la palabra y ya terminé, doctor. Señora Zavala. Y solamente para ratificar eso, ¿no? Porque si bien la Fiscalía acudió por un caso a la casa, en la casa se produjo un hecho que resultó siendo ya determinándose la muerte de una persona en ese mismo centro de operaciones. Yo tampoco soy abogada, pero cuando el fiscal recibe el certificado del Casimir Ulloa diciendo que ha fallecido, porque él todavía no creía, le traen el certificado, también eso está en un video de los medios de comunicación, que sería bueno tenerlo, y entonces le dicen ha fallecido, ya en ese lugar se había cometido un acto que era plausible de investigar, porque como había dicho Lourdes, las pruebas se han alterado, que ahí se han manipulado cosas, han ingresado... Se ha debido paralizar todo. Nadie, ni siquiera el fiscal del primer caso, ni el fiscal que tenía que intervenir en el segundo caso, han debido de tocar nada, sellar la casa, sacar a todos, ya que ahí tenía que investigarse las huellas. Yo supongo que habrán restos, señor. Y yo lamento mucho estar retrayendo todos estos temas, porque yo me imagino que a la familia le debe de doler el escucharnos, inclusive en esta comisión, de volver a revivir todo esto. O sea, yo realmente tengo una contradicción porque diría, ahí nomás lo dejamos porque es tan doloroso para mucha gente, inclusive para el propio Partido Apresta, pero usted ha puesto el tema, señor Presidente, y usted es miembro de ese partido, y ciertamente hay muchas cosas que necesitan respuesta. Yo creo que esto ameritaría que venga el Ministro, y aunque sea en sesión reservada, nos dé una información, señor. Gracias. Señor Torino. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, yo voy a hablar en forma, enfocado en el aspecto operativo, señor Presidente. No en el aspecto político, ni tampoco en el aspecto legal. Acá tenemos a la División de Investigación de Asuntos de Alta Complejidad, entre comillas, que estuvo a cargo del operativo. Un operativo que fue un rotundo fracaso, señor Presidente. Entonces, y que el Ministro del Interior ha avalado, porque salió en conferencia de prensa con el señor Comandante General de la Policía Nacional, a decir que todo se había hecho en forma correcta. Eso lo ha visto todo el país. Y que ahora nos vengan, porque ya estamos viejos, a maquinar y decirnos de que han ido a filmar en ese operativo con una cámara de la década de los 70, la que teníamos nosotros que no tenía sonido. Por favor, si se vio y ya ahora ha desaparecido, porque ya no aparece, desde el momento que entran a la casa, hay una persona, creo que era una señorita, que entra con su celular grabando. ¿Qué? ¿Ahora hay celulares mudos, señor Presidente? Por favor. O sea, ya estamos bastante entrado en años para que nos vengan a engañar. Entonces, acá realmente lo que ha habido es un fracaso operativo, en la cual se le encomienda a la DIVIAC proceder a la detención, en apoyo a lo que determinaba la Fiscalía, y el fiscal ahí presente, a detener, en este caso, a quien en vida fue Alán García, y termina muerto, señor Presidente. Así de simple. Terminó muerto. Eso no es un fracaso, por favor. Y que nos ven ahora a dorar la píldora, a decirnos de que eso fue un operativo exitoso, y que se actuó con mucho cuidado y cosas por el estilo, por favor. Eso está bien que engañen a los que no conocen el tema. Pero, operativamente, fracasó el tema. Y acá tiene que venir a dar cuentas el Ministro del Interior, señor Presidente. Así de simple. Entonces, si es necesario, póngalo a votación, y votemos para que venga el Ministro acá a explicarnos su teoría de que todo estuvo correcto, y que fue un operativo muy bien hecho, y que, bueno, la persona que iba a detenerse es suicidio. Por favor. Cuando se hace un operativo de ese tipo, cada quien tiene su función, señor Presidente. Uno tendrá que ir a ver la ventana, no se va a tirar por la ventana, el otro por acá, y se siguen procedimientos policiales ya establecidos. Entonces, si hay protocolos, entonces, al final, acá se incumplió todo, pero todo está perfecto, señor Presidente. Pero, eso sí, la prensa había sido avisada con anterioridad y estaba presente. Entonces, ¿qué cosa era? ¿Un show? ¿Cómo qué cosa era lo que se quería hacer? Entonces, todo eso es responsabilidades. Y eso no puede quedar así, tan tranquilo, que todo ya se cerró, y ya nos olvidamos del tema, y no es así. Acá el Ministro que venga, señor Presidente. Gracias, señor. Hay un adicional, ¿no? Que no se graba todo el ingreso y el diálogo con Alan García en la escalera, pero sí se graba el enfrentamiento que hay con el abogado y con el secretario del presidente. Eso sí se graba por completo. Con la misma persona, con el mismo aparato. Y con audio. Y con audio, por eso, que se graba con audio. Entonces, acá hay temas que no coinciden en los tiempos, los segundos, las declaraciones de las autoridades de este país, la Ministra de la Salud, todo está alterado ahí. Entonces, se ha sacado un audio que interesa sacar, que es la confrontación, pero el audio previo a la desgracia, eso se ha guardado, hay que saber por qué. Señor Melgar. Gracias, presidente. Presidente, esta es una operación negligente. Desde el momento que la persona intervenida ha fallecido, hay negligencia en la intervención. Lo primero que tiene que hacer la fiscalía y la policía es preservar la vida de la persona intervenida, y eso no ha sucedido, presidente. Entonces, es más, con una policía preparada, con la unidad, policial encargada del caso, como es la policía judicial, tal vez los resultados de la operación hubiesen sido diferentes. Entonces, yo pediría, presidente, pues, que el Ministro del Interior tiene que venir acá, tiene que respondernos, por qué se ha actuado de esa manera tan negligente, donde ha costado, pues, la vida de un expresidente de la República. Gracias, presidente. Al momento de la intervención, pasaré a la respuesta a las preguntas que se han hecho. ¿Por qué se graba a intervalos? Preguntamos al Ministro, y le informa que iba con una maquinita, ¿no?, y que le ponían o pausa, o dejaban de grabar en un momento, y después retomaban. O sea, son varios segmentos independientes de grabación, no hay continuidad. Eso es un hecho. O sea, y de paso quiero decirle que, antes de que esto llegara acá, ya estaban en todos los canales de televisión, lo hemos visto el domingo anterior, ¿no?, ya estaba a todo dar en los medios de comunicación, solamente lo tenía el Ministerio del Interior, ¿quién lo dio? El Ministerio del Interior, ¿no?, evidentemente. no tiene audio, pero como bien apunta la señora Corta, en una incidencia más tarde, porque resulta que va la hija, ¿no?, a tratar de coger un terno para vestirlo y pelarlo así, y no le dejan sacar la ropa. Y se produce un incidente, y ahí hay una grabación con audio, con audio. Inclusive hasta se escucha al fiscal que dice, entonces que pase la prensa, como queriendo decir, vamos a levantar aquí un escándalo, ¿no? Esas fueron las palabras de ese fiscal. Tercero, continuó el allanamiento, es verdad, lo que ustedes dicen es verdad, continuó hasta las 5 o 6 de la tarde, no sé exactamente, pero, perfectamente hubiera podido lacrarse la casa, asegurarla, y continuar la diligencia en otra oportunidad, si es que correspondía. Pero, continuar la operación, inclusive posiblemente interfiriendo con la labor de criminalística, es un hecho bastante grave. Nos informaron en el hospital, señora congresista Salgado, que había sido sometido efectivamente a una operación. Yo esto lo entiendo dentro del juramento hipocrático de defender la vida hasta el último segundo, ¿no? Porque evidentemente con una herida de esa naturaleza está en una situación irreversible, pero presentaba cienos vitales y, en fin, fue la decisión médica, ¿no? Y la necropsia se hizo allí mismo en el hospital, la petición de la familia, para no tener que ser trasladado hasta la morgue, y la fiscalía aceptó, ¿no? La fiscalía se dispuso, y lo hizo con médicos, del Departamento de Medicina Legal y del Ministerio Público, ¿no? Que se trasladaron hasta el hospital. La pregunta, la señora Corta, ¿qué pasó en estos intervalos, en estos espacios? La verdad es que no sabemos, porque como está grabado, ¿no? Es una cosa extraña que no se haya grabado la continuidad, y que no se haya parado el allanamiento, tal como le he explicado, que hubieran podido perfectamente lacrar la casa y seguir en otro momento. Cuando se siente el balazo, ¿no? Porque se tiene que haber sentido... Sí, se ha sentido y parece que en ese momento, según me informan, corren hacia la parte de atrás, y abren como una mampara, que está hacia la parte posterior, ¿no? Lo que sugeriría a la luz de lo que tenemos, señoras y señores congresistas, es invitar al ministro, invitar al comandante general, porque la decisión, no sé si está en manos del comandante general o del ministro, vaya a la DIBIAC, ¿no? Hay un punto, el oficio del ministro, pero la parte operativa y la policía, ¿quién la maneja? La maneja del comandante general de la Policía Nacional. Entonces, y las seis personas, los seis integrantes del grupo de intervención que están, eso deberían declararnos cada uno su... Si es que ustedes me permiten, voy a preparar un rol de interrogatorios a todas esas personas. Ahora, no puedo dejar de mencionar de que dentro de esto que podríamos decir un comportamiento negligente, por ejemplo, para las otras detenciones han mandado grupos a cargo de tenientes, de alférez, ¿qué experiencia tienen en este tipo de intervenciones? Un alférez, ¿qué experiencia puede tener para encabezar un grupo que va a detener a otras personas, a uno de los otros ocho? Podría haber habido también otra desgracia, podrían haber otros problemas, gente que no son de una especializada y encima sin experiencia, estamos, yo diría, que ante un alto grado de responsabilidad del jefe de DIVIAC que ha hecho una intervención fracasada, como ustedes han mencionado, su operativo no ha funcionado en lo absoluto y con los resultados que todos conocemos. Entonces, si les parece, procedemos eso. Ahora, ¿qué hacemos? El próximo lunes que tenemos sesión, nos citamos en esa fecha o habilitamos una fecha para que puedan venir. El miércoles es feriado, el jueves hay pleno, el viernes es una opción. ¿Hay pleno? Hay pleno. ¿Viernes también? Ah, bueno. Entonces el lunes. Entonces el lunes con cargo a que quizá nos corramos un poco más la hora, ¿no es cierto? En una primera parte salimos de eso y algunos expedientes rápidos que haya que ver y procedemos a estos interrogatorios, ¿no? Yo les voy a pasar la relación de las personas con sus nombres completos en lo que pueda corresponder. Sí, señor congresista. Señor presidente, acá lo que tenemos es como bien he mencionado un operativo fallido. Entonces, quédense que tiene que venir también el coronel Colchado, señor presidente, que venga acá. Porque acá lo que llama la atención de todo esto es de que un operativo de este tipo que iba a detenerse a un expresidente de la República fracasa y termina muerto el expresidente y que el jefe de la DIVIAC sigue en su puesto feliz y contento. Lo mínimo que tenía que haber hecho el ministro es relevarlo. Es lo mínimo. Porque eso no es insostenible. Un operativo de esa dimensión, con esas responsabilidades y que termine en un rotundo fracaso no es posible mantener a ese oficial en el mismo puesto. No se entiende. Entonces, acá que hay una concertación, ¿cuál es el fondo? Que venga acá también el coronel señor presidente. Aceptado. Va a tener que ser así. Entonces, sí, señor Arce, acercamos presente de su asistencia a congresitarse. Gracias, presidente. No voy a entrar al debate, presidente, porque considero que hay una persona que ha fallecido, que tomó una decisión estrictamente personal para un suicidio, pero no puedo quedarme en silencio cuando se pretende responsabilizar por un suicidio de una persona. Yo estaría en contra de lo que ustedes están pidiendo. Si quieren exponer un tema que considero que le corresponde, inclusive a vuestro partido, le corresponde a la familia, porque es un tema estrictamente personal, pienso que se va a seguir construyendo esa leyenda respecto a lo que ha sucedido con el fallecimiento de Alan García. No quisiera ofender ninguna honra, no quisiera ofender ninguna memoria ni nada por el estilo. Lo único que quisiera expresar, presidente, que en esa circunstancia hubo un suicidio de una persona, que no quisiera calificar, porque la decisión de un suicidio es un tema estrictamente personal, muy complejo, muy difícil, un tema de... Es imposible traerlo a un debate político, presidente. Yo voy a votar en contra porque no me parece presidente. ¿En contra de qué? De la convocatoria, de la propuesta que usted está planteando, presidente, de solicitar que venga acá el ministro, que venga inclusive el jefe de la Diviaga, acá se quiere responsabilizar de un suicidio a personas que han seguido su protocolo que está establecido en este caso, tan delicado, tan difícil, tan complicado, presidente. Ya, bueno, para empezar, quisiera decir que citar a una persona o un funcionario porque una declaración no es responsabilizarlo, es preguntarle. Jorge, taletona, por favor. Sí, presidente, de repente como el congresista se ha venido un poco tarde, no he escuchado la explicación que usted ha hecho, pero yo quiero dejar bien claramente establecido porque también es bueno aclarar que las responsabilidades son de distinto tipo, presidente. Hay responsabilidades individuales, hay responsabilidades en instituciones, hay responsabilidades civiles, administrativas, penales de acuerdo al ejercicio de cada cargo y yo discrepo abiertamente con el congresista Arce de que este operativo se han cumplido protocolos para empezar, el fiscal no tenía ni siquiera su medalla, ni siquiera estaba identificado, por Dios. O sea, yo entiendo que acá hay un tema de posiciones o de absoluto desconocimiento de lo que dice la norma, puede ser, no lo descarto, pero el hecho objetivo es que aquí la DIVIAC es una institución, es una organización rara y hace meses venimos pidiendo que se nos explique cómo funciona la DIVIAC, con qué presupuesto, cómo hace labores de inteligencia fuera del Sistema Nacional de Inteligencia, porque la norma es clarísima, el sistema de inteligencia es unitario, se subvenciona de acuerdo a lo que aprueba el Congreso y vemos que la DIVIAC actúa pues como un ente todopoderoso y en segundo lugar porque nos guste o no, compartamos o no el mismo pensamiento, aquí hay un responsable porque una persona que debía ser detenida con vida acatando una orden judicial, hubo un descuido, esta persona estuvo sola y se disparó. Eso hubiera sucedido en cualquier otra circunstancia si no se atrase del expresidente García, presidente. Pero como se trata del expresidente García, queremos poner una mirada al costado y decir que acá en las propias palabras del congresista Arce no pasó nada y se siguió el protocolo. Eso es falso, presidente. Y es necesario independientemente del desenlace que ha tenido esta diligencia que al menos establezcamos los responsables. O sea, aquí hay una responsabilidad de tipo administrativa e incluso si la familia accionase de tipo penal. Porque aquí hubo una omisión de funciones y aquí se tiene que investigar. Acá no se trata de ponernos de costado, tiene que investigarse. Hay una vida de una persona de por medio. Si la diligencia hubiera cumplido el protocolo, quizá el señor García estuviera vivo. Ese es un tema que hay que evaluar. Entonces, presidente, yo creo que en aras de poder determinar por un lado las responsabilidades administrativas o incluso penales a las que hubiera lugar, el señor Colchado tiene que venir, pero también tiene que venir el ministro. Porque el ministro nos tiene que explicar qué está pasando con la DIVIAC. Cómo una institución adscrita al Ministerio del Interior específicamente a la Policía Nacional aparece ejecutando una orden judicial. Una orden judicial que dice expresamente policía judicial. Ahí hay una usurpación de funciones. O sea, de sí hay un montón de hechos irregulares. Y el titular de esa responsabilidad que en este caso es política es del ministro. Entonces, tiene que venir el ministro, tiene que venir el señor Colchado como jefe de la DIVIAC y tenemos que tener una explicación, al menos un informe de qué ha pasado y por qué no se han cumplido los protocolos, por qué no se han cumplido. Es más que obvio que el fiscal ni siquiera se identifica, no tiene ni el fotocheck ni la medalla. Entonces, Presidente, yo sí le pido por favor que hagamos la gestión para que se nos pueda venir a informar. Gracias. Señor Alcorte. Gracias, Presidente. Como bien dice la congresista Úrsula de Tona, el señor Richard Arce, no es amedés, ha llegado tardísimo. No ha estado en la introducción, ha llegado hace un rato, no ha visto los videos tampoco y es muy fácil decir que no está de acuerdo porque se quiere echar la culpa a terceros de la policía de Cuatro, porque todo lo... No, es la oportunidad para que venga el Ministro del Interior o el Jefe de la IBI y den una explicación. Es la posibilidad de un descargo. No ha muerto un presidente de la República, Augusto, no quieran o no, en cualquier circunstancia, de cualquier partido, de cualquier situación. Ellos están preparados justamente para custodiar la vida de la persona y el error comienza y el problema comienza y el discurso y la observación comienza al menos que no se identifica a la persona que toca el timbre y entran a la casa y firman todos menos la parte del diálogo de la víctima que ha muerto. Entonces, es muy fácil decir acá que están en desacuerdo porque ahora se quiere echar la culpa. No, señor, nadie está echando la culpa a nadie y que hemos abierto una investigación. Pero sí tenemos obligación como Comisión de Defensa de solicitar al presidente del Congreso de la Comisión de Defensa que venga el Ministro Interior y no hacen explicaciones del caso. Todo ha sido irregular. Las mismas autoridades del presidente de la República, la ministra de Salud, el Premier, todos han dado pésame sin horas diferentes. Hasta los medios han estado ahí antes que todo el mundo. El propio presidente ha dicho a él en televisión que a él lo han llamado para avisarle y que él pide que llamen a los ministros cuando se sabe que tienen reunión de gabinete todos los miércoles. Entonces, tampoco se trata de ampararse y disfrazarse de que no quiero porque la familia y por respeto y por la víctima. No, acá ha habido un asesinato, un crimen, ha habido una... Nadie sabe. Se ha suicidado, no sabemos qué ha pasado. Pero que ha habido un descuido. Desde el primer toque han tocado el timbre lo ha habido. Y esa comisión tiene la obligación porque también ve temas de seguridad de ser que no es lo que ha pasado. Eso es así, tan bien de simple. Ya se ha liberado una combinación investigadora y ya la familia decidirá, el Partido Aprieta decidirá. Pero como comisión, como ciudadanos que representamos tenemos la obligación de saber qué pasó. Esta es una comisión de defensa y seguridad ciudadana que ve temas de seguridad y la haría inclusive con la comisión de inteligencia. Pero alguien nos tiene que dar una explicación de lo que ha pasado. Todo ha sido irregular. Sabiendo además que el señor se presentó ese mismo día desde la mañana de la Fiscalía. O sea que tampoco tratemos de ponernos acá en la situación de mariposas diciendo no estoy de acuerdo, no me parece, es una intervención, es interferir con el profesor, es responsabilizar a terceros. La decisión del suicidio sí es personal, pero algo lo llevó al suicidio, algo lo empujó a suicidarse, algo lo llevaron ahí. La señora Susana Villarán en la mañana ha declarado que está en una tensión permanente de salud porque tiene toda la prensa en su casa. Entonces habría que denunciar a la prensa porque están al frente de su casa y le afecta la salud. Eso lo he denunciado, lo he escuchado decirlo por todos lados porque no quiere dar entrevistas. Entonces denuncia usted a toda la prensa porque están alterando la salud de la señora. Lo que creo que está haciendo la prensa es lo que ha hecho con todo el mundo, estar en la puerta esperando en qué momento lo van a detener para cubrir la noticia. Las cosas bien claras, sin ningún temor y sin disfrazarse, por Dios, disfrazarse en situaciones y echar la culpa a terceros porque no sé cuánto no estoy de ese acuerdo. Yo le recuerdo a usted, señor Arce, que yo pedí seguridad para los fiscales, personalmente me encargué de eso, con todos los fiscales, cosa que usted no ha hecho, pero acá tenemos que saber la verdad y a la familia decidir a otras cosas. Muy bien, para terminar, señor Arce. Gracias, presidente. No es el espacio para hacer un debate sobre la decisión personal que tomó el señor Alan García de un suicidio. La señora Alcorte inclusive ha expresado el término de asesinato. Mejor no lleguemos a ese nivel porque vamos a... Es absurdo cómo va a haber asesinato cuando hay un suicidio de por medio. Pero concreto, presidente, está muy bien, convoquen al ministro, convoquen a ustedes, a los que consideren conveniente para que les puedan informar. Pero le voy a solicitar de manera pública que esa sesión sea pública porque ustedes mismos están exponiendo a esta situación que considero que es un tema estrictamente privado por la decisión personal que tomó el señor Alan García. Los argumentos que ha tenido no voy a exponerlo acá por respeto justamente a esa persona que tomó una decisión de un suicidio para no generar más polémica. Gracias. Bueno, si la sesión es pública o privada lo decidirá la comisión en su momento. Por alusión, lo que no sabemos qué cosa ha pasado en esa casa en ese momento que se ha producido porque había una graduación que el señor Alan García desaparece y no sabemos más qué pasó. No sabemos qué pasó y tenemos un referente del señor Nisma Nisma ha sido el fiscal importante en el caso Argentina que lo acusaron de suicidio el tipo al señor lo asesinaron. No sabemos qué pasó dentro de esa casa porque no hay nada registrado. Por eso que tenemos la obligación de saber. Bueno, permítame. Yo tengo la convicción que él tomó esa decisión personal y la ejecutó en defensa de su honor y su dignidad como otros casos y uno no es de no es el caso que nos pongamos a juzgar si está bien o está mal. José María Arguella se suicidó y es un hombre que tiene historia del periodo de su literatura y no tenemos derecho a enjuiciarlo o a desalificarlo por eso. Salvador Allende se suicidó ante la inminencia del asalto al palacio de gobierno de Chile como el presidente Balmaceda chileno antes también. Entonces esas cosas no se pueden juzgar. Aquí lo que hay que hacer es yo tengo la convicción que estamos ante un hecho de suicidio es verdad pero eso no está en discusión lo que está en discusión son los elementos que rodean este asunto para ver si se actuó cumpliendo los protocolos si se fue eficiente si se casó o no porque interviene una dependencia y no la otra como la policía judicial que era lo que mandaba el juzgado porque no fue personal de mayor calificación de más alto grado me refiero porque no interviene el mismo jefe de la división de IBIAC porque no interviene que era un coronel que era lo que correspondía el jefe de la división de tener a uno que ha sido presidente es lo mínimo que correspondía esas son las preguntas que se harán ¿no? y que ¿por qué el video estaba sin audio? ¿por qué el video está fraccionado? ¿no tenemos derecho a preguntar eso? ¿el Perú no se estará preguntando eso también? creo que es absolutamente lógico que lo hagamos y eso no significa ni tomar prejuicios ni adelantar conclusiones simplemente escucharemos primero y he tenido yo la prudencia primero de pedir información de lo que he dado cuenta hoy día sobre esta información ya conocida podemos nosotros seguir los siguientes pasos la sugerencia acá es escuchar a las personas que están involucradas en el tema desde el ministro el comandante general el jefe de la división y los y los seis entre oficiales y personal subalterno los escucharemos vamos a hacer un programa para el próximo lunes de forma tal que podamos tener esto y en su momento decidiremos si esto es una sesión abierta reservada como corresponde muy bien este se pide la dispensa aprobación de acta aprobado levantamos la sesión gracias bien de esta manera entonces hemos podido seguir de cerca esta sesión de la comisión de defensa nacional orden interno desarrollo alternativo lucha contra las drogas en donde hemos podido escuchar también ciertas sugerencias tras lo que sucedió con el ex presidente Alan García con esta determinación y sin duda pues están han sugerido invitar pues a diversas personas que podrían detallar mucho más en torno a este tema vamos nosotros a continuar con nuestra programación con agenda parlamentaria vamos a hacer una pausa